No puedo creer que Lisandro les haya cedido la casa a Elena y a Erika. Lo menos que podía ser. Cuando me despedí de mi mamá, tuve una rara sensación de paz. Hace mucho que no me pasara eso con ella. La sentí como... Como siempre. Como era antes. Su sonrisa. Bueno, ¿qué te parece? Mira, no sé cuál elegí de estas dos propuestas. Esta. ¿Qué te parece? Sí, estaba mirando. A mí me gusta más esta. Parece que habla de... Un rasgo que yo valoro. No sé, la honestidad, mirar de frente. Está bueno. Me gusta la foto también. Esta es de... Es una agencia que son más frontales, cuestionadores. Tienen muchos problemas con... Con los punteros. Ya tuvieron conflictos. Esta otra. Esta... No tienen tanto vuelo, pero hacen lo que a... Lo que al grupo les gusta. Parece que... Parece que... Más obsecuentes. Sí, algo así. Tampoco traen complicaciones. No sé. No sé, es una decisión que tenés que tomar vos, Marcos. Me parece que tenés que pensarlo muy bien porque es la gente en la que te vas a apoyar. De la que depende tu futuro político. Te tienen que dar mucha confianza a vos. No sé, es una decisión que te vas a apoyar. No sé, es una decisión que te vas a apoyar.